Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, bien, bien. Un gusto de conocerte. Te he visto por LinkedIn. Tengo una pregunta. Vi que estudiaste ingeniería mecánica y de frente dije, guau, qué interesante. Estamos hablando de ingeniería. Amo la ingeniería. Amo la tecnología en sí. Entonces quería preguntarte, ¿qué tal estás aplicando lo que estudiaste en la universidad? Porque vi que ahora eres Project Consultant y vi que te estás dedicando a, siento, no ingeniería mecánica, pero estudiaste ingeniería mecánica, sin embargo. Entonces es como que, ¿qué pasó? Sí. Siempre esa era la pregunta, uno cuando entra a la universidad. Uno cuando decida estudiar ingeniería mecánica, realmente no sabes al 100% por qué estás ahí primero. No nos pasa a mí, me pasó a mí, le pasó a muchos de mis amigos ahí. Sin embargo, quizás como se percibe que es este tipo de ingeniería o como pensamos a veces desde afuera que es, no necesariamente es la manera en la que nos enseñan. O sea, sí son muchos cálculos, muchos temas de, vamos a decirlo, de mecánica, no necesariamente automotriz, que es lo que también se piensa que es. Este, pero yo creo que lo que más te imparte esa carrera no necesariamente es el hecho de que sepas diseñar un alave de una turbina, sino que sepas que tengas esta mentalidad de ser 100% analítico en las cosas que uno hace. O sea, ¿de qué manera ves que podría llegar a ser una potencia en la creación de aplicaciones mecánicas? A ver, ahora que estoy en Cucarna y mucho veo el tema del agro, especialmente del café, del cacao, de algunos pastizales, alfalfa, forrajes, etc. Y también algunos frutales, palta, mango, etc. ¿Agrotecnología? Claro, por ese lado yo veo que es interesante que nos está faltando ese eslabón final, más importante, de convertir la materia, la materia prima, la materia primaria, en vez de exportarlo, poder aprovecharlo y darle un valor agregado acá en el Perú. Con marca Perú que salga para afuera. Y ahí hay mucha ingeniería mecánica, ahí los brasileros nos llevan años listos, los colombianos también están poniéndose las pilas, los chilenos mucho más. Por ese lado yo veo que es interesante porque hay ciertos equipos que necesitan ser construidos en Perú, necesitamos esa fuerza tecnocrática. Bueno, por ahí va, para poder hacer eso, ese cambio en paradigma en dejar de exportar cosas sin valor, ¿no? Cosas que acá tú le puedes dar mucho más valor. Eso es por ese lado. Sí, perdón, continúa. Sí, 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 no, por ese lado y como más lo veo y también yo sé que, o sea, como te decía al comienzo, como les decía al comienzo, ¿no? No es de que ingeniería mecánica significa este... No, todo bien. Sí, como que significa arreglar un motor, ¿no? Sino que también es esta manera de pensar, no solamente en diseñar un equipo, sino en diseñar también un sistema, una manera de ver las cosas. Sí, entonces, ambos lados, ¿no? Yo creo. Sí, sí. En productos para las empresas, para que no lo boten simplemente la madera, el plástico, etcétera, y reciclarlo y convertirlo en productos. Estamos viendo todo tipo de proyectos y de qué más... ¿por qué? Porque vemos que beneficiarían a la economía ecológica o a la socioeconomía. ¿De qué manera crees que la ingeniería mecánica podría beneficiar a la sociedad, a la economía y a la ecología? ¿El impacto que podría generar socialmente este tipo de aplicaciones? Ya. Ahí tengo dos puntos. El primero, por el lado de la ingeniería mecánica, hay una rama bastante interesante. A mí siempre me encantó y, de hecho, trataba de que... Bueno, mi tesis más o menos trata de eso. Es este... Bueno, la rama de energías renovables, ¿no? Ya hoy en día se conoce, han sido bastante estudiadas, el tema solar, el tema, este... Bueno, hidráulico, del viento, etcétera. Por ese lado, es interesante la propuesta que brinda, digamos, un aspecto un poco más de ingeniería, porque hay mucha también capacidad de mejora, ¿no? Hay mucho también room for improvement en el aspecto solar. Acá tenemos índices altísimos de radiación solar en Arequipa, en todo el sur del país. Sí. Es una potencia así solar. ¿Y tú crees que se está aprovechando realmente al 100% como se podría aprovechar la energía solar, hidráulica, no? No, para nada. Bueno, hidráulica... Bueno, ahí hay un debate gigante, ¿no? Porque hidráulica, el país, o sea, el Perú es... O sea, pues será 70% energía de represa, ¿no? Ya. Bueno, de caídas de agua. De caídas de agua. Entonces, con grandes empresas canadienses, grandes empresas alemanas. Entonces, si eso es energía renovable, entonces el país es renovable. Pero, bueno, por el lado de lo renovable, que no hay discusión que es sostenible, por ejemplo, lo solar, aún le falta muchísimo al país crecer, ¿no? Y también, bueno, eso, por el lado del solar, por el lado de biomasa, por el lado de aprovechar los recursos vegetales que, por otro lado, se incinerarían como basura. Eso también es interesante, ¿no? Entonces, son varias propuestas de, incluso tesistas de la misma universidad que necesitan ponerse en práctica, ¿no? Entonces, a veces siento que eso falta, ¿no? Eso era por un punto, y por el punto de la data, ¿sí? Entonces, ya no como ingeniería mecánica, sino también recordando algo de Muyuna, que ojalá se pueda hacer en un futuro. Es, este, apoyar mucho más el aspecto de, o el rol de la biodiversidad que tiene como, como valorización para la sociedad. Sí. O sea, la gente, este, no está, cuando les preguntas, o cuando tú preguntas a alguien, oye, este, está chévere, el, o sea, pues el, hay una ave endémica que se llama el Piurí, que es un ave que solamente se encuentra en la zona de Muyuna, alrededor de la zona, y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, y de hecho se creía extinta, y ahora se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver en un tour de observación de aves. Pero la pregunta clave es, bueno, o sea, bacán de que eso exista, pero ¿cómo es que eso le agrega valor a la sociedad? ¿Cómo es que eso le agrega valor a este ecosistema también? Y por ese lado, a favor desarrollar, tanto para que todo el mundo, y por eso hablaba de la data, porque para que todo el mundo, o las empresas grandes, donde meten sus recursos, para, donde valoran realmente que tal ave se encuentre en tal lugar, y que antes se pensaba extinta, y que hay un control sobre esa ave, falta mucho desarrollar ese aspecto de cómo llevar esa data, y, digamos, estandarizar estos indicadores en cuestiones de, se llama, servicios de ecosistema, porque eso es un servicio que nos da ese ecosistema para los humanos, y poder monetarizarlo, pero en el sentido de no capitalizarlo, sino de simplemente darle un valor a la sociedad, para que la gente entienda que eso es importante, ¿no? Siempre, siempre era con, siempre he pensado como un país que está tratado, no sé qué, pero mira cómo sí tenemos la capacidad de crear alta tecnología. Así es. ¿Y por qué crees que no hay más de esto? ¿Por qué no hay más alta tecnología? ¿Cuál es el problema? Bueno, creo que muchas de estas ideas nacen en las universidades, esta, estoy seguro que nació ahí, todos son de la Católica, y casi, y ya egresados, pero también en 2018, ¿no? 2017, 2019, por ahí. ¿Por qué, creo que una de las razones es que la universidad no te, no te da los incentivos para hacer esto? A pesar de que hay algunos programas, como filo becas, o financiamiento por parte del Estado, como el Concitec, que también es otro organismo, no necesariamente es algo que te motiva a hacerlo como estudiante, porque como estudiante tú tienes otras responsabilidades, que es como te digo, hacer estos 40 planos para que se los lancen con una ventana. Eso es por la... Una noctina, wow. Entonces, este... Por el lado de la... Digamos, de la motivación personal también, es de que a veces es complicado, como que tú tienes... ¿Tú crees como que romper el esquema y mandarte a hacer algo así, no habiendo terminado, o que todo el mundo está metiéndose en... ¿Tú crees que faltan guías? ¿Tú crees que faltan mentores? ¿Tú crees que faltan personas que ayuden a impulsar a esos estudiantes que de repente tienen miedo al riesgo, al fracaso, a que, ah, no tengo dinero, necesito plata, pero en verdad eso es bullshit, porque tú sabes que no necesitas plata, puedes empezar con un mínimo producto viable, y de ahí en verdad como que una vez que valías el producto, conseguir inversionistas y tener acceso justamente a fondos de inversión, ya sean de capital temprano, semillas, tardías, bla, bla, bla. O sea, todo ese sistema de soporte que tienen en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, ¿no? No sé, personalmente en Israel, etc. Sí. ¿Acá qué ves que falta? Falta ese aspecto de un guía, que no necesariamente sea un profesor, pero que podría crearse como que una especie de grupo de... O sea, hay grupos de investigación, ¿no? Eso sí hay dentro del departamento, ¿no? Hay grupos de investigación que se... No sé, pues, ven el material particulado del aire. Ok, interesante. Pero nunca llega más, ¿no? O sea, hay algunos que ven el tema de eficiencia energética, también para industrias, yo creo que sé, pesqueras. Hay también el laboratorio de materiales. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo. No quiero que desmerecer todo esto que está haciendo muy bien el departamento. Pero en ese aspecto de que la persona entienda lo que me acabas de decir de un producto mínimo viable, o de que entienda cómo es que debería funcionar esta arquitectura de solución, no hay. Eso sí no es... Es algo que uno por experiencia después adquiere. Entiendo. Y por ese lado, sí falta esa especie de... De que te den esa metodología, ¿no? O sea... Y creo que ahí podría... Podría mejorarse las cosas. ¿Y tú qué crees que es lo más importante para sacar adelante a este país, no? Dentro hay problemas en política, tenemos pobreza, falta de infraestructura, tenemos este... Personalmente yo pienso que lo que sacaría al país adelante sería los emprendedores en el sector tecnológico, creando una alta tasa de exportación de tecnología, convirtiendo a este en un país avanzado, intelectual, capaz de tomar decisiones mucho más inteligentes. Porque actualmente es un país que sobrevive de minería, agricultura y actividades que realmente no generan intelecto en las personas, no los preparan para el futuro. Y si estamos hablando de que es un país agrícola, solo para dar un ejemplo, o sea, yo en Israel vas a una agrícola y literalmente los robots cultivan y cosechan y no hay casi personas en el campo y todo está siendo monitoreado con sensores, enviado por internet, a bases de datos en un centro de comando y control. Pero acá no hay nada de eso, todos están en el campo. Y yo me pongo a pensar, cuando ven a los robots acá y los sensores, ¿qué va a pasar junto a esta gente? ¿A dónde se va a ir a trabajar? Porque definitivamente en un mundo en el que todas las empresas son empresas en tecnología, ¿por qué? Porque todas las empresas sobreviven con software, todas las empresas dependen de diferentes softwares y hardwares y dependen de diferentes canales digitalizados completamente, ya sea para marketing, logística, esto, el otro, aplicaciones, ya sea para la comunicación, las operaciones, lo que sea, el manejo de proyectos, la contratación, todo, ¿no? Entonces, por más de que seas un supermercado, en verdad, tu empresa depende de tecnología y tu empresa depende de hardware y tu empresa depende de software y depende de canales digitales. Entonces, por eso me parece que es tan importante preparar a toda la sociedad para un cambio que es inevitable, mucho más con inteligencia artificial hoy en día, que está permitiendo quitarle la mayor cantidad de chamba al ser humano para que el ser humano se pueda dedicar a cosas más importantes, pero el ser humano acá, cuando sea reemplazado por robots, por lo menos estamos hablando de una agricultura, para cultivo, cosecha, manejo de campo. Si no están preparados, porque siento personalmente que no están preparados, son millones de personas, si hablamos del continente latinoamericano, estamos hablando de decenas de millones de personas. Así es. ¿Qué va a pasar con ellas? Vamos a sufrir una depresión económica, se van a caer sin trabajo y se van a morir de hambre porque las empresas no los van a querer contratar justamente por no tener el intelecto, por no saber de tecnología, cuando todos dependen de tecnología, de no saber de todas estas mismas metodologías, también desde el Lean, metodologías Lean, metodologías de experiencia, clientes, metodologías, ya está en tecnología, aplicaciones. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo más importante para sacar adelante al país? Bueno, siempre la respuesta que a veces siempre conversamos con algunos amigos, para mí siempre va por el lado de la educación, pero más allá de decir, bueno, sí, se necesita mejorar el sistema educativo, es que realmente se necesita invertir en un mejor plan para que la educación no sea un commodity. Claro. por ese lado, se necesita otra mirada a cómo es que la tenemos actualmente, que lo que hace en los planes de las universidades actualicen, como ya les he contado la experiencia en la mía, en mi caso, pero por el otro que mencionas, ya que tocaste varios puntos del agro, es este, sí, es este, de hecho, vamos a decirlo, prometedor, el futuro, porque hay cambios que ya están ocurriendo a nivel de este país, vamos a hablar, por ejemplo, de dos cultivos, bien interesantes, uno del café y otro del aranda, mencionaba, mencionaba el café porque el punto que iba es que nos está yendo bien como país, vamos a decir entre comillas, porque dentro de la cadena productiva de muchos sectores, a muchos sectores le va bien, pero el problema se sigue centrando en el eje productivo, en los mismos agricultores que actualmente más o menos están en una producción, se ve por quintales, que los quintales son como que sacos de 60 kilos, entonces por hectárea productividad, ese digamos es el indicador con el que se mide, están en este, no sé, pues un promedio de entre 10 a 15 quintales este, por hectárea, ¿no? Ese es el promedio, y hay otros estudios que dicen que que el punto de equilibrio para que ya empieces a tener ganancias, de más o menos con una productividad de como 28 quintales por hectárea, y te hablo de promedios, o sea, el promedio peruano no está recibiendo ganancias por el café, el agricultor, a pesar de que decimos todo el día que nos va excelente con el café, entonces, que estamos muy bien, ¿no? La falta del uso de tecnología y de ciencias aplicadas por el cual no logran mayor productividad. Así es. Entonces, hay dos esquemas, o bueno, dos pilares fundamentales con los que justo la filosofía y yo como especialista de aplicaciones en Juzgarna queremos hacer notar, ¿no? Por un lado, es el manejo agrónomo o agronómico del cultivo, que eso ya, como siempre comenzamos con mi jefe, como que no nos compete, porque ya es un tema más de estado, ¿sí? Y es un tema más de que necesitas tú una fuerza y un conocimiento en agronomía fuerte para saber cuándo podar, para saber cuántas ramas podar, para saber cuánto, qué herbicida, qué pesticida, qué fungicida utilizar, si es que necesitas realmente que sea orgánico o por qué es que debería ser orgánico tu análisis de suelos, ya, todas estas cosas que yo como como Santiago y dentro de esta empresa diría en este momento no puedo cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es cómo es que la gente percibe la necesidad de mecanización en los cultivos. Entonces, por ese lado yo veo que, como te decía, no es muy prometedor porque hacemos pruebas y vemos que la productividad puede aumentar, los costos de cosecha o los costos en donde intervengamos pueden disminuir y por lo tanto un buen retorno por inversión incluso. Exacto. Entonces, por ese lado creo que igual, nosotros apuntamos a un agricultor hasta mediano, ¿no? O sea, las agroindustrias, un poco, por ejemplo, el maíz, el rostro, el palma, todo eso es mucho más industrial y ya de por sí están mecanizados, ¿no? O sea, no, el Perú cada bien que mal en ese aspecto sí está bien, ¿no? Bueno, no sé si está bien pero tienen buenos rendimientos y buena productividad pero el problema está en estos cultivos que te digo, ¿no? En el café, en el cacao, mencionaba el arándano porque es algo que está creciendo muchísimo, ahorita somos el país número uno se supone en arándanos en el mundo y a eso también hay que ver cómo integramos toda esta política de, ya esto ya no me compete, pero la política de Estado al manejo de gata también, al manejo de mejora de rendimientos, a este sistema de información que maneja el Estado que yo lo he consultado porque he tenido que preguntar algunas cosas allá, al vinagre y sigue siendo muy obsoleto, ¿no? es súper complicado, ¿no? No hay una respuesta para la pregunta inicial, pero por esos frentes yo puedo dar fe que mejoras hay, pero se necesita mucho más trabajo en eso, ¿no? Sí, Santiago, te felicito, la verdad, por todo, gracias por haber venido al programa, y ha sido un gusto en conocerte y hablar contigo, la verdad, tienes mucho, mucho insight, feedback, y nada, seguimos en contacto. Sí, claro. Bueno, gracias a todos los que nos van a ver acá en este video, espero que les guste el contenido, suscríbanse para más contenido en tecnología y nos vemos en el siguiente video, amigos. Listo, conversamos, gracias. Gracias. Chao.